Para este tema tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestra mente porque no tenemos una respuesta oficial ni clara y eso nos da la libertad de que cada uno pueda opinar lo que le dé la gana, que todo es igual de válido y es que hay mucha disputa entre el shoegaze y el dream pop, de hecho cuando había hecho hace un montón de tiempo un vídeo sobre el shoegaze que os lo pondré por aquí, al final me había comentado como había muerto el sonido del shoegaze, mucha gente se molestaba mucha no, alguna persona se molestaba porque decía que el shoegaze no había muerto a ver, si es verdad si consideras el shoegaze y el dream pop lo mismo, al margen de interpretaciones porque no tenemos claro y no hay una uniformidad en si el shoegaze y el dream pop son lo mismo o no son lo mismo hay muchas publicaciones muy importantes que los consideran dos vertientes o dos caras del mismo movimiento y que lo consideran lo mismo, por ejemplo Rolling Stone, Rage Your Music, All Music lo consideran el shoegaze y el dream pop exactamente lo mismo o dos cosas un poco distintas de lo mismo sé que puede parecer raro como dos movimientos pueden ser el mismo movimiento pero nos ha pasado muchas veces esto por ejemplo con el New Wave, aún nadie consigue dar una definición clara de que era el New Wave porque acumula muchas cosas parecidas que no eran exactamente iguales también nos pasa pues con el post punk, Joy Division es post punk, The Cure es post punk ¿eran lo mismo? no, entonces es como que a veces nos pasa esos movimientos un tanto heterogéneos que no son fáciles de acotar y definir entonces tanto si opináis que el shoegaze y el dream pop son lo mismo tanto si opináis que el shoegaze y el dream pop no son lo mismo todas las opiniones creo que aquí son igual de válidas todos vais a encontrar una cantidad importante de revistas o de publicaciones importantes que os den la razón a ver, sean o no sean parte del mismo movimiento yo creo que no eran el mismo sonido sí que es verdad que tenemos como... los consideremos el mismo movimiento eran como dos sonidos muy parecidos que no eran iguales hay ciertos críticos que consideran que son lo mismo porque hay una cosa... y sí que es verdad que por ejemplo aquí en europa nunca casi nunca se usó la nomenclatura de shoegaze casi siempre se le llamó dream pop shoegaze era un nombre que se usaba mucho en los estados unidos y en américa en general no solo en estados unidos en todo suramérica también y el dream pop era una nomenclatura que se usaba muy poco entonces hay críticos que consideran que es el mismo movimiento que en estados unidos y en en américa en general y en europa tenían como nombres distintos esto nos ha pasado además con varios movimientos pero bueno, acotándolo en los dos lugares a lo mejor nos ayuda a entender las personas que consideran o que yo creo que a nivel personal y muy personal creo que no terminaban de ser exactamente lo mismo sí que es comprensible que los podamos diferenciar ya nacían como muy sólidamente relacionados al final era prácticamente el sonido escocia como se le llama en muchos sitios porque The Jesus y Mary Chain eran escoceses que eran yo creo que la base en la que se sustentaba el pilar del shoegaze Cocteau Twins eran escoceses también que era donde se juntaba la otra gran estructura que era el dream pop y eran como esas dos versiones en las que el shoegaze tenía ese sonido como mucho más focalizado a la distorsión de guitarras y al ruido de distorsión de guitarras y pedales en el cual todo el ruido se mezclaba mucho más la canción era como mucho menos entendible tenía como esas influencias muy fuertes del garaje que podía ser de Sonic Youth o de esa parte del rock americano y de hecho esa parte como más ruidosa se asentaría mejor en Estados Unidos en bandas como Binosaur Jr. a veces era incluso un pelín más bailable yo creo que The Jesus y Mary Chain y toda esta parte a veces podía ser incluso un pelín más bailable o más de bar movido de lo que podía ser el dream pop que era como más romántico incluso tenía esa rama un pelín más experimental que iba en cierto camino hacia Cabaret Voltaire entonces es como esa rama un poco más guitarrera de garajera que teníamos en el que las letras no se entendían y que se iba integrando más hacia el lado del rock en lo que es toda la parte de América no solo Estados Unidos por el otro lado teníamos la vertiente un pelín más dream pop que si lo queremos diferenciar era un sonido como más limpio un poco menos saturado la letra se entendía mucho mejor era más ambiental teníamos influencias no tanto de Sonic Youth pero sí de Brian Eno y de Jan Miselyar y de toda esta parte como más de música ambiental o que generaba como un pequeño ahí como un aura de sonido tan romántica y tan del espacio y que nos daba como esa música como más triste, más intimista como más intelectual a veces a lo mejor el Dream Pop no usaba tanto pedal de guitarra y usaba más sintetizador y lo cual le daba ese sonido más limpio y ese sonido que yo creo que sí focalizó mucho más en la parte europea y en la parte del Reino Unido al final las bandas eran un momento como tan cercano que se mezclaban My Blood y Valentine hacían Shoegaze y hacían Dream Pop pues yo creo que hacían los dos dependiendo del disco dependiendo de la canción podemos meterla en un lado o en otro muchos grupos yo creo que se movían ahí entre los dos entonces yo creo que no es tanto separar a veces bandas sino separar discos o separar los temas en qué lado caían en uno en qué lado caían en otro sí que tenemos bandas a lo mejor como Dinosaur Jr. o los Manic Street Preachers en sus inicios que hacían como ese sonido más guitarrero más la vertiente de Jesus and Mary Chain teníamos la otra parte que hacía como todo más a los rollo Cocto Twins pero marcar los límites ahí es como ya muy difuso sí que es verdad que a lo mejor el Shoegaze se integró un poco más en todo lo que sería la escena evolutiva del rock y se quedaría como ahí un poco más separado y la parte del Dream Pop yo creo que seguiría un camino que se integraría en muchos sitios pues tenemos como una vertiente del Shoegaze que quedó como mucho más reducida aunque no terminó de morir pero bueno casi placebo siguió muy inspirado más en el Shoegaze bandas como Banshee o como incluso los Horrors en sus primeros discos en general no dejaron un sonido como muy enfocado al Shoegaze que a veces parecía sonido garajero el Dream Pop sí que a lo mejor dejaría una estela más profunda porque el sonido del Dream Pop se incorporó mucho a lo que sería el Brit Pop de los noventas adentró mucho en lo que sería la rama más indie más independiente tenemos también esa rama apasionante que se mezcló un poco con la electrónica porque teníamos esa influencia de Brian Enno de Jean-Michel Yard y nos dejaría ese Dream Pop electrónico de sintetizador que era una pasada nos dejó discos de Spiritualized de Air de M83 de todas estas bandas así europeas que hacían esa electrónica Dream Pop que era una pasada y a día de hoy es un sonido que ha trascendido me refiero a Coldplay continuó muchas influencias del Dream Pop Bad for Lashes DXX Chromatics The War on Drugs The Radio Depth yo creo que hoy ha seguido muchísimo más esa estela del Dream Pop o es mucho más visible pero lo que sí está claro es que lo consideremos lo mismo o no lo consideremos lo mismo yo creo que ahí ya todos tenemos libertad de opinar y yo creo que lo interesante es que ahí cada uno vosotros tengáis vuestras propias teorías y opiniones y vais a encontrar un montón de críticos que opinéis lo que opinéis os van a dar la razón así que bueno espero que os haya gustado el vídeo sobre todo porque yo creo que es una disputa enorme de los amantes del sonido de los 90 sobre si el Shoegaze y el Dream Pop eran lo mismo o no eran lo mismo creo que no es tan relevante considerarlos o no considerarlos lo mismo sino diferenciar bien esas dos vertientes esas dos maneras que teníamos de entender todo ese sonido de primeros de los 90 y como siempre si os ha gustado el vídeo pues le dais a like os suscribís para más temas de música podéis poner ahí abajo lo que os parezca de todo esto porque tenéis total libertad no va a haber nadie que os pueda llevar la contraria y que os pueda decir que lo que decís es una tontería porque ni siquiera los críticos se ponen de acuerdo entre ellos para definir que es el Shoegaze y que es el Dream Pop y como diferenciarlos All Music hace poco hacía un listado de los 10 mejores discos de Shoegaze y Dream Pop considerando exactamente el mismo movimiento así que bueno como siempre así que venga chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!